Mi nombre es Olivio Pati Tito. Trabajo en la especialidad de educación musical. Todos aprendemos porque finalmente en eso había consistido la educación, es de compartir experiencias. Los medios tecnológicos nosotros podemos de alguna manera utilizarlo para un mejor performance en lo que es la educación como tal. Comparto una asignatura que se llama Didácticas de la Música. Para mí ha sido muy útil. Todas esas las hemos ido implementando, aplicando, fortaleciendo, interactuando y de alguna manera quizás hemos fortalecido muchos conceptos. Desde ese punto de vista es muy loable lo que hizo el Conecta Tetigo porque no es simplemente el manejo de las herramientas, sino que es el manejo de la persona, es el manejo, la formación de la persona. Entonces eso ha permitido que no nos alejemos de alguna manera. ¿Y tú? ¿Ya eres un maestro conectado? Con el programa Maestros Conectados estamos presentes en la educación virtual del país. Para más información ingresa a nuestra página de Facebook Maestros Conectados Bolivia.